Pimienta ya por fin está bien, de hecho la tenemos allá afuera, ya por fin pudo hacer del baño. Hoy vamos a dar pescado, un poco de tilapia, camarones, molleja, pollo, a todos les va a tocar. Acá tenemos barbuditos y miren quien también nos está acompañando. Hoy le tocó salir también al sol a este muchachito. Tenemos allí al buen Jack, amarrado obviamente porque no sabemos cómo pudiera reaccionar ante él. ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué pasó, gordo? Ya me hizo treparme al estanque de las... Hola a todos, espero que estén muy muy bien. Aquí estamos disfrutando del soledecito delicioso. Les tengo unas excelentes noticias. Pimienta ya por fin está bien, de hecho la tenemos allá afuera, ya por fin pudo hacer del baño. Y creo yo que sí es cierto lo que yo suponía. Lo que está pasando es que no está digiriendo perfectamente bien el pelo de la rata. Entonces vamos a tener que darle a ella la rata pelada para que pueda procesarla bien, digerirla, desecharla, hacerla bien del baño. Hoy no les vamos a dar rato, hoy les vamos a dar una dieta más variada. Chequen nada más, ahorita llevo rato aquí de chef. Hoy vamos a dar pescado, un poco de tilapia, camarones, molleja, pollo. A todos les va a tocar, este es para Berserker, para Rocco, Loki, para Bari, el varano de la sabana. Vamos a darle también pollito y molleja. Este es para los tegus, vean nada más la cantidad. Igual pollo, pescado, bastante variado. Esto va a ser para Rosco. Yo creo que ahorita le vamos a poner un poco de más pollo. Ah, sí me falta pollo. Hay molleja, camarones y pescado, falta pollo. De esto vamos a elegir y esto va a ser para el buen chimuelín. A la dieta de los tegus le vamos a también poner un poco de plátano. Y les voy a agregar también un poco de verdura. Ya lo tengo. Ahorita voy a sacar de una vez estas dos ratitas que tengo aquí. Se los vamos a dar a Lilith. Y para los tegus ahorita voy a comprar un poco de verdura, calabacita y así para que eso ayude a que tengan una buena digestión. Y pues en lo que yo estaba allá adentro preparando todo de chef, miren aquí está esta pimienta. Les digo, solamente la saqué ya porque como estaba allá adentro ocupado, para tenerlos a los tres aquí necesito estar porque ya del tamaño que tienen no los puedo dejar solos como antes en el rancho. Ya revientan la reja, la malla, la revientan o levantan las tapas. Entonces miren, todas las piedras que ocupo para los otros se las puse para que de plano no se pueda salir. De esa forma pude estar allá adentro. Y vean, por ahí está el excremento. Ahí. No sé si alcancen a ver, pero vean, es puro pelo. Puro, puro pelo de rata. Por acá tenemos barbuditos y miren quién también nos está acompañando. Bueno, hoy le tocó salir también al sol a este muchachito que andamos con sus clases de educación. Que como ya les había dicho, allá adentro no se puede muy bien con chimuelo ni con él porque necesitamos un piso más firme como el pasto. No firme, sino que un poco más flexible, ¿no? Donde podamos plantar bien nuestro palo y no nos vaya a voltear la cabeza y nos vaya a dar una mordida. Miren, qué bonito. Nuestro bordito. Lo que estamos haciendo, pues él, ya saben los reptiles son muy necios. Tiene todo el espacio para allá, pero no. Él a fuerza si quiere venir para acá. Tenemos allí al buen Jack, amarrado obviamente porque no sabemos cómo pudiera reaccionar ante él. También al chimuelín lo tenemos amarrado. Pero lo que estamos haciendo es, miren, acá está el palito. Dejen, corra. Lo que hacemos es, con el palo, le damos la dirección hacia donde queremos que él vaya. Hacia allá. Ándale. Ándale. Ya ven, se lo ponemos al lado de la cara, hacia donde no queremos que voltee. Si nosotros estamos del lado derecho, se lo ponemos aquí para que no voltee para acá. Aquí, miren, bien plantado. Y miren, con el pie. Vamos. Ándale. Para que él no se vaya a voltear y no me vaya a morder el pie. Eso es para allá. Ándale. Ándale. Eso. Eso. Siempre, siempre, siempre bloqueando hacia nuestro lado para que no se vaya a voltear y nos vayan a dar un santo mordido. Así que, ahora sí que, prácticamente lo andamos pastoreando. Ahora sí, nos pasamos para este lado. Bloqueamos aquí. Ándale. Ándale. Eso. Lo que quiero es que se vaya a esa zona. O sea, vean, ahí está rico. Está solo. No, él dice que quiere venir acá donde están los perros. Entonces, así hay que bloquearle el paso. Y también no nos podemos estar distrayendo. Él lo acabo de sacar. De hecho, él se salió de su tina. Se saltó. Y por eso, en lo que yo estaba picando, se saltó y ya fue a la cocina. O sea, él ya sabe cuando ya le toca de comer, ya tiene hambre. Escucha cuando estamos picando la tabla y el cuchillo. Y se saltó así como de, a ver, ya, ya, ya te tardaste, dame de comer. Vamos. Entonces, me fue a visitar ahí a la cocina y dije, bueno, te vamos a sacar un ratito al solecito. Tienes rato que no sales. Y miren, algo que pueden hacer es aquí. Párate. Justamente enfrente del hocico. Ahí se paró. Y lo que pueden hacer es lo mismo. Bien plantado aquí su palo. Ya que plantas bien tu palo de este lado, ahora sí puedes tocarme. Miren. Siempre del lado. O sea, bloqueando con el palo del lado en el que estén ustedes o del lado que van a tocar. Para que no se voltee, nos vaya a dar un santo mordidón aquí. Bloqueamos ahora de este lado. Hacemos presión, obviamente. Y, ven. Un poquito más para acá. Y, ven. Podemos tocar. Sin ningún problema, sin riesgo, o sea, que nos vaya a morder. A ver, obviamente, con las manos desocupadas es más fácil. Vente al sole. Ándale. Lo que quiero es que te dé el sole. Ándale. Ándale. Y ahorita vamos a ver si le podemos dar de comer aquí. Lo podemos premiar. Ándale. A ver si quiere comer aquí. Eso. Eso es lo que necesito, que se venga para acá. Es más, aquí hay agua, mira. Y hay agüito. Ahí te puede refrescar. Pues, bueno. Ahora que Rosco está afuera, ya no me puedo meter. No me puedo descuidar. Porque caminan muy, muy rápido. Entonces, en un ratito se puede ir para allá. Lo puedo agarrar, Jack. O se puede pasar por abajo de la reja. Miren, ahí viene otra vez. Miren. Ah, ¿cómo eres, necio? Entonces, se puede pasar por debajo de la reja, por ahí. Y, adiós, se va para allá. Y, pues, no creo que sea tan difícil de encontrar. No es tan hábil como un varán o un tegu. Pero, pues, ¿qué necesidad tenemos de andarle sufriendo de que no lo encontremos? Miren, ya encontró el agüita. Eso. Ahí ya se va a quedar. Ahí se va a relajar. Pero aún así no nos podemos ir. Hay que quedarnos aquí a vigilarlo por cualquier cosa. Y lo que me gusta, como les había comentado, que, pues, ya por fin hizo del baño aquí esta pimienta. Y, pues, bueno. No vamos ahorita a darle nada de rata. Hasta que quiero que deseche todo. Imagino que todavía trae un poco más. Vamos a dejar que coma nada más un poquito. Para que la verdura actúe y le ayude para sacar todo lo que tenga. Igual el pescado, al ser muy fácil de digerir. Estoy seguro que va a ayudar. Y, pues, sí, vamos a tener que tomar esas medidas de ya no darle pelo a ella. Y a lo mejor reducirles un poco la cantidad de rata. Mira, tú eres necio, tonto, ¿o qué te pasa? Y aparte te enojas, cabrón. Sí, entonces vamos a tener que reducirle un poco la rata a pimienta para evitar más problemas. Pues, me voy a quedar aquí con ellos un ratito. Aprovechar que está el solecito. Ya se había nublado, pero... Ahorita no haces una nubecilla aquí. Pero volvió a salir el sol. Entonces vamos a aprovechar el sol. Y ahorita los veo porque todavía les quiero mostrar otra cosa que vamos a hacer. Bueno, ya tuve que meter a Rosco porque ya llevamos dos horas allá afuera. De hecho, ya me caló el sol, ya me arde hasta el cuello. A ver, se me olvidó ponerme mi... Mi samadre, ¿cómo se llama? Mi pazo de samadre. Este, pues vamos a apurarnos. Vamos a calcificar todo. Y es que más que nada, si no se va a secar todo esto, el pollo y eso, ya no va a estar tan chido. Porque está haciendo mucho colado. Aparte, el pescado se puede tronar. Entonces vamos a apurarnos. Vamos a dejar todo listo con calcio multivitamínico. Vamos a echarle comer al buen chimuelín. También, algo así, calcio multivitamínico, todo. Ya para dejar a todos redis. ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué pasó, gordo? Espérate, espérate. Eso. Eso. Ya me hizo prepararme al estanque de las... de las vertugas. Ven, ahí está. Vamos a sacar el... Bueno, ya nada más que se meta y ahorita le seguimos dando de comer. Ándale, gordo. Ándale, gordo. Ya me pasó, mi amor. Ándale que te guarde. Eso. Eso. Es que conforme se vaya metiendo, lo hagamos. Eso es todo. Está bien enojado, eh. Está bien enojado. Ven. Bueno, después de este pequeño incidente podemos continuar con nuestra programación normal. Ya enjogué perfectamente bien todo, toda la comida. Ahí está el chimelino, bien visto, todavía tiene hambre. ¿Cómo es eso? Eso. Cometelo. Ándale. No, no te salgas, güey. Eso. No, ya no confié en ti. Ven. Ay, güey. El camarón se lo agarró. El pescado se fue para atrás. Ven. No, cómetelo. La cabeza del pescado se hundió. Y el otro pescado está allá atrás por su cola. Ya después se las encontrará. Es una ventaja de los cocodrilos. El mismo olor del pescado. Les voy a decir dónde está y ya después se lo comerá. Hay un chimelito. No les vaya a pasar algo como a mí. Pero bueno, no pasó a mayores. Vamos a meter a los que están allá afuera. Y vamos a darles a los tegus. Hay que sacarlos para que coman aquí. Este... Ah, todavía falta picarles verdura y... Plátano para que variarles un poquito más la dieta. No les vaya a pasar algo como a mí. No les vaya a pasar algo como a mí. No les vaya a pasar algo como a mí. Pues una vez que ya tenemos a todos los bichos alimentados Como por ejemplo a él, Rosco y a todos Ahora sí vamos a sacar a los tegus Les puse aquí los platitos para que coman aquí en el piso Pues no comieron como yo hubiera querido El que sí le entró bastante bien fue ajo Sal, un poco pimienta si de plano no quiso Vamos a tener que seguirla monitoreando O sea a pesar de que ya hizo el baño Hay que seguirla checando de por qué no quiere comer Bueno, tengo una suposición Pimienta y sal no están muy acostumbrados a comer verdura Esta es la nueva dieta que se les está implementando Que nos mandó fonseca, más verdura, más fruta, más fibra, más variado y así Entonces se tienen que ir acostumbrando Tienen que ir acostumbrando así que el hambre les tiene que ganar y van a terminar comiendo Si están más acostumbrados a comer carne, a comer mucha rata Entonces supongo que se pudiera hacer el problema de que el pelo se les esté atorando principalmente A pimienta se me hace extraño porque cuánto tiempo llevan con pit moss y ahí les he dejado el alimento Y justamente ahora les digo o sea siempre que se tienen terrarios mejores según para que estén mejor los animales Vean todos empiezan con problemas Todos mis animales ahora con los nuevos terrarios tienen problemas Están mejor con los encierros económicos Austeros Ahora todos tienen problemas con este tipo de encierros No sé por qué Entonces vamos a seguirla monitoreando Vamos a ver qué pasa con ella Que siga haciendo el baño Y vamos a tener que seguirles ofreciendo este tipo de alimento Dejaron de acá pues bastante Órale, tranquilo Digo, también me pasé un poco de lanza Creo que fue demasiado Pero pues bueno esto se puede refrigerar Les dejé ahí un tazoncito Vamos a esperar que no lo llenen de pit moss Ahí se los dejé Este Y pues vamos a ver si comen Mañana otra vez a pimienta Le toca salir al sol Revisarla Que haga del baño Todo Está ahí tomando su punto focal Y pues esperamos que todo salga bien Pero Pues bueno de ahí en fuera Ya acabamos Así que mis amigos Ya Por hoy es todo Y tengan mucho cuidado con sus mascotas Cada que saquen a alimentar Así que cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los quiero Bye Chau 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 Gracias por ver el video.